Hemos creado un sistema que te permite manejar tu propia empresa desde la palma de tu mano. He aquí tan solo algunos de los beneficios. Productos asombrosos que funcionan de verdad y que las personas pueden sentir. Suplementos nuevos de última generación que son únicos en su clase y con un sistema exclusivo de distribución. Sin ninguna inversión inicial grande, no hay que comprar ni guardar inventario. Nosotros hacemos las entregas de producto por ti. Tampoco se necesita ninguna estrategia de mercadeo. Solo hay que compartir un video. Es así de fácil. Por ser propietario de tu propia empresa, obtendrás beneficios y descuentos fiscales. Si tu pasión es ayudar a los demás y deseas ganar ingresos adicionales, has venido al lugar correcto. Y la oportunidad no puede ser mejor. Nuestro principal enfoque es ayudar a los demás. Si te parece que es algo en lo que quieras participar, ven y acompáñanos. Te divertirás al hacerlo. Your Golden Health es el lugar donde tu salud se merece el patrón de oro. Buenos días, mi gente. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Mi gente, y es que yo he traído un tema. Un tema que yo entiendo que es importante. Importante para todos los beneficiarios del programa Súperate. Hablemos sobre un pago, un pago fijo. Diciendo yo que el gobierno debería decidir buscar un método, un medio para fijar un pago al mes, que sea una fecha fija. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y denle a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Bueno, señores. Vaya la redundancia, vamos, como siempre, miren para acá. Como siempre les recordamos, que por ahí tenemos a la crema Aracelis. La mamá de la mamá de la crema, que quinta la mancha negra que se llama melasma. Y esa, esas epinillas, la elimina completamente también. Para comunicarse con Araceli, llame al 829-677-7261. Recuerden que la crema Araceli se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. Bien, vamos a seguir con el tema. Decíamos que ya estamos en el 2022. Febrero, febrero 2022. Yo creo que es suficiente para que el gobierno decida poner una fecha fija al mes. Si es día 15, que sea día 15. Y que todos los meses la gente espere ese pago esos días. ¿Me comprenden? Debería, digo yo. Si es un 25, que sea 25. ¿Por qué? Porque la gente, si sabe la fecha fija de pago, la gente se adapta y sabe qué tiene que hacer y cuáles son los días que recibirá ese pago. Y así se organiza mucho mejor, mi gente. Valga la redundancia. Hay un presupuesto nuevo. Si hay un presupuesto nuevo, yo imagino que es el dinero. Un presupuesto que costea el año completo. Entonces, ¿por qué no agarrar ese dinero que ya entiendo que está por ahí y poner un día fijo de pago? Así que ya ustedes saben. Señores, para mí fue un placer compartir con ustedes en estos momentos. Quiero que sepan que en caso de que surja alguna noticia por ahí, nosotros le estaremos subiendo como siempre lo hacemos. Chao. Se le quiere mucho. Pronto estaremos haciendo directo y contestando los mensajes en vivo.